¿Qué es Manuel Isaias? ¿Qué es Manuel Isaias? En realidad fue en mi casa haciendo chambas a mis amigos En realidad el primer primer tatuaje que hice me lo hice a mí mismo O sea me tatué, me hice un tatuajito chiquito Porque pues uno ya trae así como la inquietud Ya traes las ganas de ver qué onda Aparte yo no tenía tatuajes O sea que me hice mi primer tatuaje también Sí, pues yo creo que todo fue de la mano Una cosa te lleva a la otra Dibujar, pues toda mi vida Toda mi vida he dibujado Después trabajé en serigrafías O sea digo, a lo mejor no tiene mucho que ver Pero pues como siempre estás en contacto con diseño Imágenes, colores, formas Y ahí este Como que me fue llevando pues Después trabajé en una papelería Mi trabajo justo antes de que yo empezara a trabajar En un estudio como ayudante Era en una papelería Entonces pues estaba mucho en contacto con artistas Y todo esto Entonces siempre fue así como muy apegado a eso Este, pues sí En realidad el tatuaje ya después de algún tiempo Que estás muy metido Si es algo como Como que te exige Pues no lo puedes tomar así como De voy a tatuar ahorita Y al rato no Y le dedico un día, tres no O sea si en realidad quieres que esto O sea quieres esto llevarlo a otro nivel Y quieres que sea reconocido Te tienes que entregar pues Y pues sí Sí me queda a veces algún tiempo Para hacer algunas cosas como No sé pues Digo de lo mismo Tal vez pintar Hacer acuarelas Y algunos otros proyectitos Pero en realidad el tatuaje Sí consume el 90% de mi tiempo Este Cuando empezaba Me gustaba mucho hacer tradicional Pero más bien me he dado cuenta Ya con el tiempo de que Muchas, muchos tatuadores Digo no todos Pero muchos empezamos haciendo Un poco tradicional tal vez Pero ya después con el tiempo Va cambiando tu Tus gustos Pues a mí no me gustaba hacer sombras Cuando yo empecé a tatuar Después de un tiempo Me pidieron algunas fotos Y las fui haciendo Y ahora pues se podría decir Que es de lo que más hago Fotografías O realismo Sombras Y pues en realidad Me gusta de todo Digo A lo mejor es como muy exigente Pero pues me gusta Cuando me dejan hacer así como Como lo que yo quiero ¿No? Como lo que me fluya Pero digo Siempre basándome en la idea Del cliente Cuando Si estoy con un cliente Si trato de que exista una química ¿No? Para que O sea Siento que es importante Pues porque yo lo siento Cuando yo me tatúo También con alguien O sea Si quiero que haya esa química Que sea casi Y una cosa de amigos Pues Porque es como un valor agregado A tu pieza El hecho de que tengas una pieza La cual Sea de una persona A la que admiras Y con la que te sientes cómodo Poder platicar No solamente de alguien Así como Que te gusta su arte Pero igual Y ni siquiera sentiste Ese acercamiento Tan personal Pues para mí es una Este Digo Pues satisfacción ¿No? En realidad Yo nunca me imaginé Así como A lo mejor tener como Captada la atención O así pues Digo Nunca lo hago por eso Pues yo creo que la gente Es la que decide O sea Si a la gente le gusta el trabajo Pues van a hablar de ti Entonces pues Digo Pues yo estoy contento Porque en realidad Este Me ha ido bien Digo Tengo mucha chamba Y eso Y pues como te digo Yo trato de hacerlo Pues bien chido Siempre Entonces pues A lo mejor es por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!